La iglesia católica es la única, sí, la única, escúchalo muy bien, creada por el mismo Cristo. Y lo vamos a ver desde la Biblia protestante, la reina Valera. Marcos 3.7 nos dice, eran muchos los seguidores. Y en Marcos 3.13 nos dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y escúchalo muy bien, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿A quiénes? A los doce apóstoles. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿A quién? A los doce apóstoles. Él no le dijo a todos los que le estaban siguiendo que vinieran y les dio esa autoridad. No, solamente escogió a doce apóstoles. En Mateo 16.3.19, ¿cómo escoge a Pedro como la cabeza de la iglesia? ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Les preguntó. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escúchalo muy bien lo que dice Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Recuerda, Pedro es roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Querido hermano protestante, es clara la palabra. Está hablando con Pedro y le está dando toda la autoridad. Y dice, sobre esta roca, que es Pedro, edificaré mi iglesia. Y escúchalo muy bien, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, escúchalo querido hermano protestante, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Le está dando toda la autoridad en el cielo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Jesús le da toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra a Pedro. Y lo constituye como representante de la iglesia católica. Si de pronto hermano todavía no lo está entendido, miremos lo que nos dice Juan 21 del 15 al 17. Terminando el desayuno, Jesús les preguntó a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos, ¿qué está haciendo? Dando la autoridad sobre los miembros de la iglesia. Querido hermano protestante, escúchalo muy bien. Y en el 16 nos dice, volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Y por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro triste, porque le había preguntado por tercera vez, si lo quería. Le contestó, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Le está dando autoridad sobre los miembros de la iglesia. Querido hermano protestante, no lo pueden aceptar y es claro, hermanos. Miremos lo que nos dice Efesios 2.20. Escúchalo muy bien, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está escrito en la palabra Biblia Reina Valera. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la principal Jesucristo mismo. La principal, no es todo el edificio, es la principal piedra, porque está constituido por los apóstoles y por los profetas que dejó Jesús en la tierra. Y en el 21 nos dice, en quien todo el edificio, todo en conjunto, Jesús, los apóstoles y los profetas, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en la iglesia hay un orden jerárquico establecido desde la fundación, cosa que no vamos a ver en ninguna otra iglesia. Ninguna, hermanos, porque esta la está fundando Jesús hace más de dos mil años. Y miremos lo que nos dice Efesios 4.11-13. Y el mismo constituyó, escúchalo muy bien, el mismo Jesús constituyó en su iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo Jesús en la fundación de su iglesia, querido hermano protestante. Ahora miremos la jerarquía de la iglesia, eso lo vamos a ver en 1 Corintios 12.28. Y escúchalo muy bien, aún nos puso Dios en la iglesia desde su fundación. Primero, apóstoles, recordemos, los doce apóstoles. Segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después, los que hacen milagros. Después, los dones de sanidades. Los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. ¿Quién constituyó esto? Recordémoslo, Jesús constituye a sus doce apóstoles. Pero miremos la organización de la iglesia desde su fundación. Quería Jesús o Jesús solamente fundó una sola iglesia. Y miremos cómo por sucesión apostólica, que los hermanos protestantes dicen, ¿dónde dice que sucesión apostólica? Pero miremoslo, Hechos 1.15. Recuérdalo bien, Hechos 1.15. Dice, Pedro reúne a los demás para escoger el qué? El sucesor de Judas. Se lo repito, Pedro reúne a los demás para escoger el sucesor de Judas. Quiere decir que en la iglesia católica, desde su fundación, ha habido sucesión apostólica. Recuerda, la única iglesia que tiene más de dos mil años, desde la misma creación, desde la fundación de Cristo con Pedro, es la iglesia católica, que hasta este momento tiene en sucesión apostólica ininterrumpida 267 apóstoles. Y escucha esto, antes de Martín Lutero, en el año 1525, la única iglesia cristiana que existía era la iglesia católica. Después de la revolución protestante, aparecen todas las iglesias protestantes cuyos fundadores han sido solo seres humanos y cuyo propósito es la oposición a la iglesia católica. Tú sabes que está en la palabra. Dios te da la libre voluntad. Si tú no lo quieres aceptar, hermanos, yo cumplo con decir lo que está escrito.